¡Hey! ¿Qué what's up amigos de YouTube? Aquí de Chosen más reportándose para un nuevo vídeo y estamos aquí en The Binding of Isaac Afterbirth Plus Y estamos justo donde lo dejamos en el anterior en el cual entre otras cosas jugamos con Judas al modo difícil, o sea modo normal, difícil Y perdimos la winstreak, vaya, de una forma muy 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 absurda Y en fin, dije que como una vez perdiera la winstreak íbamos a empezar con los retos y vamos a ello Pitch Black, Pitch era como tiro negro o algo así, no, sí No sé, pero ya veremos De momento puede ser que sea que vamos a ir todo el rato con la maldición de la oscuridad No sé, ya veremos conforme vaya avanzando la partida De momento, bueno De momento todo parece normal Una maldición como... no sé Y pues bueno Una bomba Tampoco es que esté pasando mucha cosa interesante ahora mismo Ahí tenemos un cofre de piedra que no sé si lo alcanzaríamos con la explosión de una bomba Pero podríamos intentarlo, si eso Y veamos también que nos toca en la sala del tesoro Y es... pues vaya Algo que, bueno Hace bastante daño, la verdad Así que podríamos intentar sacarle un poco de provecho y esto no Así que nos vamos Y en principio la sala secreta debería estar aquí a la izquierda A ver Uf, no sé qué pasó A la izquierda Efectivamente Y tenemos Algo que es deseable Sí, venga Que nos sobren las llaves entonces Tampoco es que las llaves sean un recurso... No sé Tengo mis dudas Tenía ya porque ya... Ya le he tomado Tenía mis dudas al respecto Pero bueno Ya le hemos tomado Veremos cómo nos afecta esa decisión Y dado que este es un campeón No sé si... Si el hecho de que nos golpee Nos quitará más Como haría un campeón normal Pero es un jefe No sé No sé si funcionará igual De momento no me quito vida Sí, me tomé el corazón ese directamente Y sin más Nos vamos Vamos a ello Aquí tenemos un Celar Y de momento Por lo que veo Sí, va a ser Que va a ir todo oscuro En la partida entera En la partida entera Tampoco es que me moleste mucho A veces es un poco molesto, sí Pero bueno Y ahí tenemos una bomba A cambio de... Qué bien, oye Qué bien Qué divertido todo Qué bien Que lo hayas empujado Decía que ahí tenemos una bomba A cambio de una roca con cruz Lo cual... Sí Sí, es factible Y luego Intentaremos ir a por el cofre dorado Ya que nos sobran las llaves Y de momento Las bombas Más o menos Más o menos Y no Nada más interesante por ahí Tomamos esto Y venimos por acá Muy bien Muy bien La mosca ahí Haciendo algo Que se note Que la hemos elegido Aquí tenemos Cómo brincar No El manual de monstruos Bueno Bueno Puede estar bien Dependiendo de lo que saque Ahora vendría bien Por ejemplo El Baby Bender Por si Encontrásemos Ostras Cuidado con la mosca Que si la mosca Le llega a topar Va a explotar Al instante Vamos Y por aquí A ver si importamos El palillo El palillo El fósforo Así Y así Y aquí Podría estar La secreta O la super secreta Y está La super secreta Efectivamente Y esto Muy 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 bien En caso de que Nos saliera Algo interesante Que valga Dos Dos corazones En el trato de Satan Si nos sale algo Que vale dos corazones Con este trinket Solo va a valer uno La lengua de Judas Y la sala secreta Pues hay varios lugares Sospechosos Así que de momento Así lo vamos a dejar Y esto Pues bueno Ni fun y fa Eso si Hagamos Eso Vamos a sacarle Un poco de provecho La mosca Y no No nos sale Satan Una pena Pero Es lo que hay Y I am Drowsy Muy bien Muy bien Pero No la teníamos Identificada No podíamos saber Que era Y veo que solo Hay que llegar a mamá Por lo que Quizás sea Una RAM Bastante Corta Eso no me interesa A cambio de lo que tengo Y bueno Hay que ver Que quizás Haya sido para bien El hecho de que No hayamos Tenido un trato En el anterior Suelo Y que ahora Nos va a salir Algo mejor Por ejemplo Por decir algo Eso si No me empieces A cambiar Durante el combate Porque eso ya Molesta un poco Más Eso si La mosca De momento Está siendo El MVP Como otras Moscas En otras ocasiones O puede que Esta misma No recuerdo Bien la verdad Y esto Pues No está mal Pero Como casi No uso Este ítem El de los Libros Porque generalmente Cuando me sale Llevo algo mejor Vale Que bien Oye O sea Estoy Jugando Me cago en todo Chaval No sé Por qué me pasa Esa wea Con esto Tendré que revisar A ver Qué es Lo que le pasa Después de un rato Como que Supongo que Es que presionar El pad Si probablemente Y como está Fuera de la Pantalla Del juego Me Se irá Al Al otro Escritorio Creo que es eso Tendría Sentido La verdad Eso si Espero que esta vez Podamos hacer Un trato Porque si no Va a ser Un poco Un problema Y también Es que estamos Jugando un poco Rápido Quizá Deberíamos Tomarnoslo Con un poco Más de calma Y esto Pues bueno En serio Yo lo que necesito Es daño Amigo Algo Que me permita Aumentar el daño O el tear delay Y como digo Opaca el daño En tear delay Y aquí podría estar La super secreta Y efectivamente Hay una caca Ya Y ya está Podríamos también Intentar buscar La sala La tienda Para ver si nos ofrecen Algún corazón De alma Con el cual Intentar Asegurar El trato Que de momento Estamos jugando Un poco Muy agresivos Con la mosca Intentando Sacarle un poco De provecho Vamos Vamos a ir Por acá Y luego Acá A la derecha No está aquí Vamos a hacer así Y sale Bueno Tú me puedes ayudar Ataca 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 Pero que te pasa Creo que se ha quedado Bugueada Que bien Oye Que bien Que divertido Todo Justo Saco a alguien Que me puede Regenerar la vida Y voy a usar esto así Porque no sé La vida que llevo Y no sé Si eso Será parte De la maldición Sí Eso sí Me he distraído Un momento Por estar Pendiente A eso Parece Que tenemos Unas cuantas Maldiciones Juntas Yo diría Que sí Eso sí Joder Con la Con la tienda ¿No? O sea Que no hay tienda Que bien Que bien Oye Bueno Bueno Justo esto Me sirve Vamos a hacer así Y tenemos A un compañero Que es Nadie Pero bueno Deja de invocar Tantas Moscas De esto Me cago en todo Pesado Si es que me van a matar Si es que me van a matar Cómetela Ahí Pesado Muérete ya Muérete Muérete Joder Ahora justo Que me sale esto Que puedo sacarle Provecho A los tratos No voy a tener Ningún jodido Trato Bien Voy a poder Asegurar Un poco El trato Con esto Vamos a jugar Un poco más Suave Y esto Me viene Genial Esto Pues Así Bueno Bueno Ya eso Está un poco mejor Lo único Que lo recompensaría Todo lo que ha pasado Es que ahora Me salga Brinton Si no 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 Bueno, estaba ahí un poco Concentrado Además de que sigo molesto Pero bueno, eso ya es otra cosa Madre mía, la de compañeros Útiles que nos están saliendo Joder Y entonces tirando Con este daño y este Tear Delay Es encantador Da gusto ir así Muérete ya, pesado Puede que en el combate Anterior me haya quedado A punto de morir Por lo que veo Porque estoy recogiendo Bastantes corazones rojos Pickups, vaya Y me da la sensación De que Tengo cuatro No, eso ya lo sé No me da la sensación Pero que he cogido Bastantes pickups de corazón Lo que me hace pensar Que estaba o bien a un corazón O bien A medio Básicamente Ahora es cuando me va a salir Aquí el cuchillo de mamá ¿Cierto? ¿Qué sería la panacea? Wow Increíble Madre mía Madre mía Qué compañero No sé qué hubiera hecho Sin él Y antes No sé Pero me daba la sensación Que con solo destruir esto Dos veces Destruías A la mayoría De Las moscas No sé si son Cosas mías Y espero que sea por aquí Porque es que ya estoy Estoy que quiero terminar El reto este Y eso que apenas Hemos empezado Y ya lo quiero terminar Hay otros retos Que son más divertidos Pero este es Simplemente Molesto Encima Que no me den nada Con lo que pueda hacer daño Ya ves tú Haz la Haz la suma tú Entonces a ti Me intentaría acercar Un poquito Con el riesgo De que pase eso Simplemente Por terminar Un poco más rápido Y ahora nos va a salir Satán 100% Real No Fake Full Unlink Mega Bien Y nos llevamos esto No sé por si acaso Y Wow 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 Sin duda Es mejor que lo que llevo Pero Pero wow O sea Wow Increíble Bueno Ya vamos a necrópolis Ya estamos a un paso A un paso Bien 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 Eso me mola más Vale Una llave Que útil Con lo que me sobran a mi Las llaves Y voy a guardar La píldora Joder Joder Nunca había Nunca 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 De los Nuncas Me había salido Esta sala Es interesante Cuanto menos Hacemos bien Eso muy bien Así No Creo que no hay No hay tienda Por lo que Paso De buscarla También Y si Ya que está Salentizado Podemos Hacer Esto Bastante Cómodos En serio Me espero que si Estaba a un kilómetro Loco Ah Pero ahí no le ha golpeado A él Porque no estaba cerca ¿Verdad que no? No Para nada Un aumento de daño Vaya aumento de daño O sea Wow No me lo creo En fin Vamos a Terminar el tema Vaya Vale Y me gustaría Que si hay algún Tipo de Ah De De tienda Que me saliese Ahora por lo menos Para ver Si puedo Comprar algo En serio O sea En serio Vamos Vamos ahí Sacándole provecho A nuestra Mosca Ya que el daño Que tenemos Es una basura Vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí Y tenemos Un cofre Y otro cofre Y dado que Ya va a terminar La cosa Y me gustaría Si hubiese Si continuase Llegar a O sea O sea No sé Esto creo Que me daba Un ítem Si me golpeaban No sé Algo así Y dado que Ya no vamos A hacer tratos Con Satán Probablemente Si así mismo Ya salgo De ustedes Muéranse O sea En serio O sea La partida Ha sido No sé No sé Si es Que esto Tiene que ver Con el reto Puede ser Pero bueno Lo bueno es Que ya Vamos a terminar Vamos a salir De esta De este reto Y tengo que preparar Mi paciencia Para el modo Modo Ultra Difícil Que es Vaya Otra llave Justo Ah Que Espera Que tenía Tenía un poco De lag Tenía un poco De delay Pero Claro Claro Ahora me Golpean Todos Claro Que sí Bueno La verdad Es que Eso sí Que ha sido Mi culpa Estoy ya Cansado De esto O sea De este reto Obviamente Es que Es que Ya ves Ya ves Por favor Acávate Ya Bien Y ahora Vamos por aquí Arriba Por donde Supongo Que estará Mamá Que mismo Ya Tomar Por saco Que es esto Un speed Es que me estoy Montando Un speed Run Loco Así Porque Si Por los Loles Además Con una basura De De ítems Y daño A ver Con esto Si que voy a usar La mosca Y desde que entre Donde mamá Voy a usarla También Bien Vamos a hacer así Y ahora Ahí está Muy bien Muy bien Ahí no pudimos Encontrar El punto Justo Donde se abriera La puerta A ver Aquí Bien Que me da igual Que me da igual Ya por más Que me golpees No me vas a matar Y no creo Que me golpees Tanto Como para matarme Ya está Ya está Y aquí había Más basura Básicamente Ahora es cuando Me muero Porque no tenía Corazones Se imaginan Ya eso sería Vamos Y bueno Runa De Agalas Bien 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 Un video Corto Está bien De vez en cuando Hacer un video Cortito Rápido Y Así que Por hoy Hemos terminado Chicos Dejar un buen Me gusta Si les ha gustado El video Compartirlo También Suscribirse Al canal Si no lo han hecho Dándole a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Dejar un comentario Protiva Ayuda O lo que sea Ahí abajo Y Revisar mi página De Facebook También En donde De cuando En vez Publico memes Y poco más Poco más Nos vemos En la Pro Próxima A ver El reto Este High Brown Gran No Marrón Alto O algo así No sé Muy la traducción Literal Muy bien Pero algo así Ha de ser No 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 No